En el momento que estoy enamorado de este proyecto, tengo como tres mil contactos en mi Facebook, y cada vez que María Virginia hace una producción, lo pone allí y ¡pum! se va al mundo. Y me encanta que sea desde Pepextenango, desde la Mora, desde el Zapote, eso es el creando nuestra propia identidad. Esto es lo nuestro hombre, si por allá nos deportan. Por allá nos deportan, esto es lo nuestro, amemos lo nuestro, recuperemos lo nuestro, y como ya ha dicho el licenciado Dimas, que el ministro está interesado en que esto se recupere, le tomamos las palabras, el licenciado Dimas. Porque tenemos expertos aquí, compañeras, maneja la temática. Yo soy fundador de la Universidad de Monsequiel Romero, en el otro lado de su lado. Y lo hicimos para crear desarrollo local. Para que la gente no se nos vaya. Me rompe el alma que la gente se vaya de acá. Por eso cuando veo el entusiasmo de Oscar, de María Virginia, de Carolina, ¿está bien por ahí? Ahí está, como el otro grupo. Cuando veo el entusiasmo de esta gente, a mí, yo digo, estos son los que hay que apoyar. Y especialmente venir a Pepextenango, ¿saben qué? Y la guerra me llevó a otros países. Y he estado trabajando por 20 años, apoyando a los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos. Esos que llegan buscando el sueño americano. Pero al ver tanta gente, las pensiones, y esos que van a reportar, algo me creaba que algo había que ser diferente. Y lo diferente que había que hacer, es que había que crear el sueño salvadoreño. ¿Sí? O sea, para que la gente no se vaya, tiene que enamorarse de este país, hombre. ¿Verdad? Enamorarse de este país. Y enamorarse de su cultura. El problema de violencia que tenemos, tiene que ver con un problema de identidad. Si usted pierde su identidad, pierde su dignidad. Y si pierde su dignidad, es fácil que ir a matar a otro, o que lo maten a usted. Y si usted pierde su identidad, tiene que ver con un problema de identidad. En este municipio de Suichitoto, por cada miembro de acá, que vive en el municipio de Suichitoto, hay cinco afueras de ahí, fíjese. Yo lo que quiero es que, es que, ahora estamos en Pepechitango, pero, pero piense, lo local, también, la gente que pensamos globalmente, que nos toma 18 horas de avión, de ir de El Salvador a Australia, en 18 horas estamos en otro lado del mundo. ¿Sí? Tenemos, pensamos, o sea, para ir a Australia, si usted hace un hoyo, hoyo grande aquí, y va recto, 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 va a salir a Australia. ¿Sí? Eso es. Pero es, pero es el otro lado del mundo. ¿Sabe cuántos salvadoreños tenemos en Australia? Treinta mil. Y muchos de Suichitoto, usted. ¿Y sabe qué? Estos valores, estos. Por fin de que ni ya, ni hablan español ya. Mucho menos salvadoreños. Porque hay otro negocio que se llama salvadoreños. Nosotros los salvadoreños. Es otra cultura, digamos, ¿no? ¿Qué hora jo? Pues jo la jocho. Eso, eso no es que sea malo. Es, es otra cultura. Es otra manera de hablar. Entonces, mis, mis tres, mis, ¿cuántos sobrinos tengo en Australia? Probablemente, 16 sobrinos. Fíjate que se le olvido el español a usted. Entonces, eso, eso crea una crisis de identidad. ¿Sí? De identidad. Y si crea la crisis de identidad, crea la crisis de dignidad. Y eso crea depresiones. Fíjese. La gente, al no sentirse identificado, la gente se deprime. Cuando la gente son deportados, mire usted lo que pasa. Uno de los valores, porque estoy hablando de la gente aquí, con nuevos valores. Es el valor de irse a Estados Unidos. Y allá adquiere el valor que el Papa le acaba de llamar el valor del, del, del desecho. De desechar todo. Comerlo y botarlo. Comerlo y botarlo. Ese es un valor que se adquiere por allá, ¿verdad? Entonces, pero son otros valores. ¿Qué tal si le comenzamos a dar el valor a esto? A esto. A esto. No es nuevo darle valor a esto. El problema es que ha sido pues estar arriba, armarlo. ¿Sí? No doy mi mente. Entonces, armar esto, reconstruir nuestra, nuestra historia, nuestra cultura, es un lío, difícil. Al Obispo de Aragona, a María Eugenia, de haberme conectado con este esfuerzo. ¿Sí? Con él nos conocemos desde hace 40 años. Él era promotor de cooperativas. Y allá nos conocemos en el Cerro de Pasapas, hace 40 años, ¿cierto? Y por alguna razón estamos vivos. No es accidente eso. ¿Sí? Él promovía cooperativas aquí en toda esta zona. Y yo creo que por alguna razón Diosito nos tiene aquí vivos. ¿Verdad? Perdón por haberme tomado la palabra, pero yo sentía que tenía que hablarles así, ¿verdad? Gracias.